El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nos juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, aquí estamos, bienvenidos a Paso a Paso, este programa de viernes. Una vez más nos encontramos aquí para terminar la semana con otro camino, otro paso, otro conocimiento nuevo en esta película que nos hemos montado de ser papás, de ser abuelos, de ser tíos, cuidadores, maestros de tantos niños. Moni, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola Leo, bien, contentos. Hoy arranca además la Feria de las Flores. Usted debería haber saludado Trovando. ¿Seguro? Ah, pues nos despedimos Trovando entonces. Bueno, va para esa porque hoy, junto con el concierto inaugural, pues la primera semifinal del Festival de la Trova Ciudad de Medellín, son los dos grandes eventos con los que abre la feria. Ustedes de una vez más bien. Hágale. Voy a saludar Trovando porque comenzó la feria y si no, la directora se me empieza a poner seria. Para que no me regañe, no creo. Pero estoy así, feria ya, está en modo feria. Estamos en modo feria, nosotros aquí en este set tenemos a un campeón. A un chingetero. A un campeón de Trova que en términos troveros se llama, Leo, ¿cuál es su título más? La Trova, Rey de Reyes. Ah, yo gané a Rey de Reyes, sí, dos veces. Y Rey infantil también de niños. Yo he hecho todo el paso a paso, yo he hecho todo el paso a paso de la Trova. Rey de Reyes, Rey infantil, Rey nacional, Rey de Reyes. Ahí estamos. Con la feria, con la Trova, con los silleteros también hay mucho plan para la familia, para nuestros niños. Y hoy tenemos un programa además muy familiar porque vamos a hablar de crecer en son de paz. ¿Qué es crecer en son de paz? Lo que deseamos todos como familia, como hijos, como padres. Pero eso va mucho más allá de ir a poner musiquita agradable en la casa, de hacer actividades con los hijos, de saber yoga, de saber meditación. Y hoy tenemos un programa con una familia que ha logrado hacerlo, que ha hecho un trabajo importante desde la educación, desde las artes y que tiene además unos hijos con unos cortes muy especiales. Para empezar, recuerden, la línea está abierta 268-6033. Vamos con un video que nos trae una situación muy especial que tiene que ver con la comunicación, con el mensaje. En paso a paso, abrimos así. No puede pasar nada que me impida dejar de quererte. Me gusta mucho ese mensaje. Y creo que para nuestro tema de hoy, vivir en son de paz, esa aceptación, esa comprensión es de las primeras cosas que debe de una familia, ¿no? Tal cual. Antes de que empecemos a desarrollar nuestro tema de hoy, esto de crecer en son de paz y estas iniciativas que existen ahí como a la mano de todos y a veces no las conocemos, que vale la pena replicarlas. Varias cosas tengo. Usted tiene un saludo para dar, ¿cierto? Tengo un saludo que me vienen pidiendo desde hace mucho tiempo y lo voy a saludar. Ojalá esté bien del programa. Don Carlos, gerente de operaciones terrestres. El jefe del parqueadero en Miramonte, en Sabaneta, gerente de operaciones terrestres, siempre me dice, ¿cuándo me vas a saludar en el programa? Pues bueno, don Carlos, saludo, muchas gracias por su labor, por estar conectado con Paso a Paso y queda saludar. Yo tengo otro muy especial que nos escribe a través de Instagram, le pregunté por el interno, ahorita miro si ya nos respondió cómo es el nombre porque no aparece, es TheAther90 y dice, Hola, soy de México, pero me encantan sus programas, no me los pierdo por YouTube y soy una nueva mamá con un bebé de un mes y medio. He aprendido bastante gracias a ustedes. Luego me cuenta, en la conversación que tuvimos, que llegó al programa buscando información en internet sobre el banco de leche y que gracias a Paso a Paso hoy lo está logrando. Y que ha aprendido un montón de cosas, que le gustaría mucho que la saludáramos, obviamente está lejos, un abrazo enorme de aquí hasta allá y que gracias por vernos. Cada vez más internacionales, de México, de Aruba, de Guatemala, de muchas ciudades del país, nos escriben todos los días y para seguir siendo internacionales, hoy nuestros invitados son internacionales también. Nos vamos de una vez con nuestra vida real. De una vez, pero antes no me dejes de dar al final que le tengo un anuncio. Un anuncio. Sí, tiene que ver con un tema interesante de Buen Comienzo. Si usted me hubiera dicho, si tienen historias del parto, de esas que vale la pena compartir, ya sea porque fue un parto respetado, qué rico compartirlo, o por qué no y le fue horrible, van a hacer como una especie de foro a través del Facebook Live y eso va a ser una vez termine paso a paso, para que se queden ahí conectados al Facebook de Buen Comienzo. Ahí van a encontrar toda esta tertulia, entre ustedes se podrán compartir las historias y apoyarse un montón porque hoy el tema central será el parto. Lo recuerdo ahora al final del programa, no me deje olvidar para que todos se queden ahí conectados, que sé que es un tema que interesa mucho a todos. Nosotros tendremos hoy, como todos los días, nuestro propio parto y lo decimos así porque todos los días aquí nacen nuevos conocimientos, nuevas herramientas de crianza para acompañar a los hijos y con ellas ayudar a tejer hogares. Aquí están entonces hoy los expertos que a la vez son vida real. Digo que muy internacionales porque vienen dos, papá y mamá, Silvia Franco y Marcelo Ponzone. Bienvenido Silvia, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Gracias. Marcelo, bienvenido. Y vienen con sus hijos, hoy tenemos una familia. Los hijos son Urabá del Sol, de 21 años, Urabá, levanten la mano de Urabá para que reconozcamos Urabá, y Agualuz de Paz, 16 años. Pues como no podíamos ir a Urabá, Urabá vino. Vino a nosotros. Sí, así de fácil, aquí todos lo podemos. Y ya lo dijo Leo, Agualuz de Paz, uno con ese nombre no puede inspirar otra cosa que este rostro que trajo Agualuz, así de bonito y así de sonriente. Toda esta familia tiene una iniciativa muy linda, también conocida como los mandibuleros. Y digo, son vida real porque todo nació a partir de la experiencia de vida hasta que se conformó este grupo de los mandibularios. ¿Cómo empieza todo esto? ¿Quién arranca? Los hijos fueron además criados bajo esta filosofía. Ya vamos a entender un poco el sentido de sus nombres y demás porque es una historia bien bonita. ¿Quién se pide la palabra? ¿Quién se pide? La mamá siempre, la que manda de la casa es la mamá. ¿Cierto? La mamá está. No hay nada que hablar. Las corajudas, ¿no? Bueno, en verdad les queríamos contar la propuesta de Crecer en Son de Paz, que sí es una propuesta familiar, que tiene que ver con una implementación de algo educativo dentro de las instituciones como apoyo a las áreas de artística, español, sociales y religión. Allá es donde queremos llegar a lo largo de este programa, entender un poco cuál es la propuesta y cómo podemos aportar a padres de familia, educadores principalmente. Pero antes, ¿cómo nace todo esto? ¿Cómo empieza a surgir hasta donde vamos a ir apuntándole hoy al programa? Podríamos decir que empieza a surgir desde el momento que nos conocemos, Silvia y John, Buenos Aires, Argentina. En algún momento tomamos la decisión de salir de ese lugar para encontrar un sitio más agradable para vivir y para desarrollar una familia. Y en esas idas y vueltas por Sudamérica, la tierra colombiana en un momento nos dijo, es acá. Eso hace ya 24 años y desde ese momento, que fue en el municipio de San Agustín, en el Huila, comenzamos a poner a la práctica conocimientos que teníamos y experiencias de vida que teníamos con niños y jóvenes de ese municipio. Allí empezamos a hacer un taller integral de arte, que después con los años y trasladó allá a la región de Urabá, donde pasamos muchos años, pasó a ser Corporación Integral de Arte Los Mandibuleros. ¿Por qué se llaman así? ¿Por qué nos llamamos así? ¿Se lo podemos contar? ¿Se lo podemos contar? Así, estirando un poco la mandíbula. Somos mandibuleros quienes estiramos hacia adelante nuestras mandíbulas inferiores, haciéndonos las mujeres y los hombres monos, para reírnos de nosotros mismos, olvidarnos un poco de tantos problemas, miedos y preocupaciones y recuperar nuestros mejores tesoros, la confianza, el entusiasmo, el amor y la alegría. Siguiendo el impulso de nuestras mandíbulas, vamos siempre hacia adelante, haciendo de la vida misma un gran juego. Y así, jugando y jugando, los mandibuleros comprobamos día a día que la vida es también un sueño, que se hace realidad si lo soñamos con imaginación, libertad y constancia. Mucho más si soñamos entre todos un sueño común. ¿Soñamos juntos? Sí. ¿A qué? A crecer en Son de Paz. ¡Ay, Dios calumbrío! ¡Qué bonito! Y ahora, ¿cuál es la propuesta de crecer en Son de Paz? Pero pues antes de que lleguemos allá, porque por supuesto es el nombre del programa, queremos niños que hoy crezcan en Son de Paz, queremos una sociedad que le apunte a ese crecimiento de las nuevas generaciones, pero ustedes han crecido así, Urabá y Agualuz. ¿Cómo ha sido la historia un poco de ustedes? Bueno, yo nací en Necoclí, Antioquia, en una casa a orillas del mar. Y bueno, mi crianza siempre fue rodeada de naturaleza, de un buen ambiente, tranquilo. Después de Necoclí nos pasamos, nos mudamos a Gilgal, al Chocó. Y ahí, yo fue como la parte de mi infancia que más recuerdo. Era un pueblo muy pequeño y muy alejado de todo, pero también al estar muy alejado de todo, te acerca muchas cosas. Yo podía salir a las 4 o 5 de la tarde de mi casa todos los días, religiosamente, al parque a jugar con mis amigos. Y me iba yo sola y yo me sentía que estaba libre, que estaba segura. Y también yo hice la primaria en casa con mis padres como profesores. Hice hasta quinto grado y ya quinto grado, cuando nos mudamos a San Rafael, lo gradué en una escuela normal. Me gradué ahí. Pero entonces, al hacer la escuela en casa, aprendes muchas cosas que tal vez en una escuela no las aprendas. O las aprendes, pero no tan a fondo. Porque al yo poder hacer la escuela en casa con mis padres como profesores, también los acompañaba ellos a los talleres con los niños, a las presentaciones. Entonces, eso me ayudó a tener a mí más libertad en lo social. Y también en Gilgal hice parte de una propuesta que se llama Hereros del Planeta, que hace parte de la Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, que es un semillero que el de Gilgal había en varios municipios. El del municipio de Gilgal se llamaba Semillero... ¿El semillero? Semillero. Semillas de vida. Y con ese grupo que era de niños y jóvenes, hacíamos campamentos, hacíamos encuentros con otros grupos de los diferentes municipios, salidas ambientales y del reconocimiento del entorno, actividades lúdicas. Mejor dicho, qué delicia de niñez. Qué delicia. Pero sufrieron mucho. Yo no me puedo quedar con una pregunta que sé que se la están haciendo los televidentes. ¿Por qué si Urabá nació en el Huila, se llama Urabá, y Agualus, que nació en Decocli, se llama Agualus? Ah, bueno. Urabá nació en el Huila, pero nació en el Urabá como inspiración. La verdad, el gran deseo de tener nuestro primer hijo fue en el Urabá, caminando por las playas de Urabá. Entonces, ya quedó ese nombre donde fuese a nacer, iba a ser Urabá. Y si hubiera nacido niña, se iba a llamar Urabá también, porque ya estaba puesta. Oye, además es, ahora que lo piensa uno muy unisex. Eso. Sí. Y muy también acorde con nosotros, porque nosotros realizamos artesanías en la corteza del calabazo, y Urabá, en la lengua de los indígenas catíos, significa calabacito pequeño. Y el Golfo de Urabá fue habitado por los indígenas catíos. Pues déjenme decirles que se les creció el calabacito. Se creció el calabazo. ¿Cuál es la historia de Urabá? Urabá que es el mayor, además, llegó antes de Agualuz y le tocó como emprender este camino. Ella llegó y pues digamos que seguía un poco el ejemplo de su hermano mayor, hacía lo que él hacía, como todos los niños pequeños. Bien, se dice por ahí que la mejor estimulación se llama hermano mayor. Bueno, este hermano mayor nací en San Agustín, en el Huila, un lugar muy bonito también, del que no recuerdo mucho porque salimos más o menos a mis tres años hacia la región de Urabá, y anduvimos entre apartado y ya nos establecimos finalmente en Ecoclí. Y por fin encontraste un homónimo al llegar a Urabá. Por fin, identificado completamente, todavía sin tocayo, pero con un sentimiento profundo por toda esa región y su gran belleza. Yo me crié en el mar, en la playa, construyendo balsas, construyendo casitas de arena, haciendo palacios en maderas con los compañeros. Criado entre negritos, el blanquito diferente, blanquito y mono entre negritos, en una cultura muy especial, con un legado muy interesante. Desde muy pequeño siempre me gustó el tema de las manualidades, del hacer, del crear sobre todo. Empecé con el dibujo, pintando, desde los cinco años salía por la playa a vender dibujos, inspiraciones de niños, del mar, de la playa, del sol. Iba y los vendía, como veía siempre turismo, salía así. Ya después estuve haciendo el tema de manillas, artesanías. Y también una parte que siempre me ha llamado mucho y que he podido expresar es el tema de la música. Empecé con la percusión y ya después seguí más por el tema de los vientos tocando el saxofón. Y bueno, yo sí formé primaria en una escuela allí, pero ya luego la secundaria sí la hice en casa, también con mis padres y bueno, siguiendo como todos el modelo educativo, con las guías que están estandarizadas a nivel nacional y siguiendo como todos los temas, pero profundizando mucho más en cada uno. Entonces, como teniendo un contexto mucho más amplio de cada una de las cosas. Por ejemplo, en la escuela normal uno ve matemáticas de un tema, ve un ejercicio en la casa. Los veías todos los ejercicios que contiene la guía, porque a uno el tiempo verdaderamente le rinde mucho más, porque la concentración es mucho más grande. Y bueno, un día normal para mí era levantarme, ayudar en la casa, hacer oficio como todos, y después sentarme a estudiar, después ponerme a hacer mis labores, mis artesanías y salir con los compañeros. ¿Y ahora estudias Administración de Empresas? Y ahora estudié, sí, Administración de Empresas Rurales. Finalmente terminé el bachillerato con la Fundación Tecnológica Rural Corelli y ahí pues continué una técnica profesional en Administración de Empresas Rurales y en este momento tengo mi propio emprendimiento dedicado al manejo y la transformación de la guadua con un grupo de jóvenes rurales. Genial. Maravilloso. Señora Experiencia de Vida. Vamos a venir a la línea porque está ahí Iván Darío, abuelo de tres. Iván Darío, bienvenido paso a paso. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, Iván Darío. Bueno, hombre, viendo a mis queridos amigos, los mandibuleros, hombre, que los conocí en Necoclí. Estuve compartiendo con ellos un poco de años allá hasta que les dio por salir de la zona. Pero allá son muy estimados, muy queridos, hombre, viejos amigos. Hola, Iván, ¿cómo estás? Hola, amigo, Silvia, ¿qué tal? Agüita, Urabá. Allá tengo las pinturas de ustedes, hombre, en ese corredor y están como el primer día, desde el 2007. Ay, qué bueno. O sea, sí son finas y ofrecen garantía. Claro, total, total. Muy increíble todo lo que dicen y Ave María, qué personajes tan maravillosos, la obra que dejaron en todo Urabá. Oh, una maravilla estos mandibuleros. Bueno, un abrazo a Iván Darío, gracias por comunicarse. Y pues esa alegría que le da él al verlos es la que queremos transmitirle hoy a los televidentes, sabiendo que existen iniciativas así que trabajan por los niños. Y allá vamos ya un poco llegando. Yo quiero preguntarles a Urabá y a Agüita, ¿a ustedes les impacta un poco llegar a la ciudad? ¿De tal forma como fueron criados, donde han vivido, llegar aquí y pues obviamente ver el caos en el que hoy vivimos y crecemos muchos, ¿es para ustedes diferente? ¿Criada como un cierto choque? Digamos que un fuerte choque, porque siempre viviendo así al aire libre, con el agua, primero en Ecoclico en el mar, en Gilgal Río y ahora donde vivimos también hay río que queda dos minutos de la casa y todo rodeado de árboles, uno llega acá y queda como que toca empezar como a acostumbrarse, pero sí es muy difícil porque tú en el campo estás, o sea, sabes que estás respirando aire limpio, acá llegas y te das cuenta que no, y sí es muy diferente. Y ahí cuando uno llega a la ciudad es cuando se da cuenta como que, wow, qué bien que yo pude crecer y que crezco en un ambiente así tan sano, tan libre, tan puro. ¿Tú a qué te dedicas hoy en día? Hoy en día estoy estudiando, estoy en décimo grado y también me dedico a la danza, desde pequeña, desde los ocho años bailo, folclor, tuve un tiempo que bailé danza árabe y ahora también bailo, pero no tanto. Y estoy en un grupo de folclor de jóvenes rurales en el municipio de San Rafael y bailamos diferentes tipos de folclor del país. ¿Cómo es la vida de unos hermanos que han crecido, pues por decirlo de alguna manera, en la selva, pues yéndonos al extremo, en un ambiente completamente opuesto, no sé, Mowgli, Balú, tiene uno el referente, ¿cierto?, de que se salen sin televisor, sin sillita para sentarse a comer, sin carro, dónde transportarlos para llevarlos a las diferentes clases, ayúdenme Leo, supongo que teteros no hubo, esterilizador mucho menos, chupos y todo esto que nos trae hoy el mercadeo y sin lo que las mamás no nos imaginamos la vida, lastimosamente. Pues yo creo que eso ha sido quizás lo más grandioso de esta experiencia, porque en la sencillez nace el ser humano, ya lo demás pues podemos pintar el cuadro que queramos, pero en realidad lo primordial es la sencillez. Entonces haber crecido en un ambiente donde todo es tan sencillo, donde lo que verdaderamente importa es lo que se hace, si uno no necesita tanta infinidad de cosas, entonces uno se da cuenta que las experiencias que valen la pena y que te llenan están en lo simple, en lo cotidiano del diario vivir, pero en lo más sencillo posible. Entonces, por ejemplo, en Gilgara era un pueblo donde podían pasar tres meses sin energía eléctrica, porque el gobierno no aparecía, entonces no había energía eléctrica. Sin embargo, eso no te limitaba para ser feliz, para disfrutar, para salir con los amigos, para poder aprender, para poder crecer, para tener otro tipo de experiencias. Entonces, ¿quién cogía la leña para la cocina? Esa sí teníamos cocina. Pero cuando no, el que trabajaba con guagua le tocaba. Yo sí quiero oír a la mamá cómo fue criarlo sin todo esto, a lo que nosotros en serio estamos absolutamente acostumbrados. De hecho, valga la redundancia, lo damos por hecho. Lo damos por hecho. fue como él dice, sencillo es que en realidad la vida es así es muy simple, a veces nos complicamos más de la cuenta pero si uno tiene lo imprescindible vive muy bien y siempre a pesar de estar en lugares alejados estamos muy relacionados, muy conectados con la ciudad a través de los amigos por internet pero sobre todo eso en lo cotidiano la simpleza y sobrevivir de la mejor manera pese digamos al estilo de vida necesitaban supongo yo el dinero para vivir y demás y de donde obtenían esos ingresos y sin embargo no era una cosa exorbitante porque ahora muchos padres vivimos angustiados por como los vamos a educar y como les vamos a dar todo lo que nos pidan y todo lo que necesitan y todo lo que esta sociedad les ha impuesto como necesario sin serlo y es una angustia frecuente de los papás de muchos que quizá nos estén viendo que sé que aunque ustedes pues tenían el dinero y los ingresos pues no necesitaron cosas extraofalarias ni mucho más allá de lo cotidiano como acaban de decirnos para tener estos dos hijos que hoy estamos viendo formados educados con una personalidad concreta con unos recuerdos absolutamente felices de su infancia agradecidos además por todo lo que han tenido que dentro de lo poco ha sido mucho más de lo que otros hayamos podido tener yo creo que todo parte de la de haber escogido la posibilidad de hacer las cosas que a nosotros nos gustaba hacer y de vivir de la manera como nos gustaba ¿no es cierto? como a veces uno la vida lo lleva por caminos a muchas personas que los ponen en situaciones donde es muy difícil empezar a salirse de esas situaciones y tomar decisiones nosotros tuvimos esa como esa posibilidad y tratamos de cogerla al máximo entonces fue eso siempre hemos vivido haciendo las cosas que nos gusta hacer nos gusta pintar nos gusta compartir cosas con los niños nos gusta dibujar nos gusta cantar hacer canciones cosas que de pequeño nos gustaron que a lo mejor en un momento estaban perdidas pero que después las recuperamos y nos propusimos poder vivir desde ese lugar desde el hacer sentirnos bien nosotros porque eso también creo que es la base para crecer en Son de Paz uno poder hacer las cosas que realmente les gusta hacer y poder vivir de esas cosas que lo que llamamos trabajo no sea algo que queda ya en otra parte de nuestra vida y es como una obligación y es algo negativo y el querer hacerlo Silvia Pintora Marcelo Músico el tema de la docencia la educación es una cosa de vocación de gusto de gusto y bueno de estudio también nosotros también somos como profesionales en bellas artes y bueno y para poder vivir de esto es que creamos la corporación Los Mandibuleros y la puesta en práctica de la propuesta para la cual hemos tenido muchos padrinos la verdad agradecemos mucho a todos los amigos que han estado siempre con nosotros que nos han apostado que han apostado a la propuesta y nos han ayudado mucho y a las entidades que nos financian poder seguir adelante antes de irnos al corte para ya venir a resolver cómo se crecen son de paz cuál es la metodología además que ustedes utilizan las herramientas pedagógicas para lograrlo qué podemos hacer los padres en la casa para criar los hijos en un ambiente de paz los juzgan los miran raro apenas se enteran de todo esta manera tan natural pero hoy en día tan extraña de vivir yo creo que la primera impresión sí es una expresión de rareza decir tu nombre y bueno y el modo en que uno vive también pero los hechos creo que demuestran como todo lo diferente o sea uno ha tenido la oportunidad de participar en muchos espacios de liderar muchos procesos de estar en muchos escenarios y demostrar pues que haciendo las cosas simple y haciendo pues lo que uno es de verdad impacta han tenido anécdotas con el nombre infinito la cédula cada vez que le dicen él dice el nombre y le dicen no pero cuál es el nombre esa permanentemente alguna en especial agua luz agüita de coco de pronto con mi nombre no tanto como el duraba porque el duraba es como más raro que se llame como un lugar pero sí siempre me molestaban un poco me cantaban así agüita de coco y cada vez que me veían me decía nfm a ver que agua agua luz y telecomunicaciones nació con el cable cortado muy bien nos vamos a ir a una pausa y ya venimos para que ustedes padres de familia profesores docentes como se quieran llamar tomen nota de todos estos aprendizajes y toda esta técnica que hoy vienen a enseñarnos y a compartirnos los mandibuleros nos vamos a la pausa con una de nuestras grandes citas a propósito de agua luz grandes citas pequeñitas en nuestro paso a paso Nicolás cierra la canilla no gastes tanta agua que hay que cuidar el planeta bueno mamá pero después podemos ir a la luna un momentico para visitar al planeta y decirle que yo si lo cuido hermoso eso lo dijo Nicolás a sus cuatro años grandes citas pequeñitas en paso a paso ya regresamos ¿cómo vamos a perseguir a la siena si con el polvo ni siquiera podemos verlas debe ser parte del clan de Yanja Poli ¡Caion! ¡Poli! ¡Una, dos! ¡La pista! ¡Oy los ojos! ¡Abran bien con Yanja y su clan ¿Abran bien los bien? ¡Siempre! ¡Abran bien! Ahí teníamos a Agustín en nuestro mamarazzi recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellin.tv y compartimos esas fotografías esos videos de nuestros pequeños con todos después de haber escuchado de forma ampliada esta vida real tan bonita y todo esto ha llevado a crear a los mandibuleros que tienen una estrategia que se llama Creciendo en Son de Paz ¿Qué es Crecer en Son de Paz? para ustedes o a qué le apunto ¿Qué es Crecer en Son de Paz? Lo voy a pasar acá Crecer en Son de Paz es una propuesta pedagógica para niños y jóvenes está especialmente orientada como desde tercero a quinto grado y es un apoyo lúdico y artístico más o menos entre terceros vienen siendo unos 7 años 7, 10, 11 por ahí va 11 un poco más teniendo en cuenta que trabajamos básicamente con población rural y entonces uno encuentra niños de 14 años a propósito no lo hemos dicho ustedes han recorrido Suramérica buena parte de Colombia en este momento están radicados en San Rafael en el oriente antioqueño San Rafael Antioquia hace 6 años hace 6 años que estamos allí y poniendo en práctica la propuesta tanto en San Rafael como en Guatapé el Peñol entonces es un apoyo en realidad a diferentes áreas de la educación formal tanto en la parte de español sociales artística y bueno y es con juegos canciones cuentos pinturas y todo está orientado como a reforzar ese tema de la paz desde lo personal lo familiar lo escolar lo comunitario con tanto como un reconocimiento al continente en el que vivimos a nuestra tierra americana a nuestro a todo nuestro planeta y al universo en sí entonces se va llegando en distintas etapas como acercamientos a todas esas áreas y cómo se logra que los niños crezcan en son de paz y ese crecer en son de paz digamos ese concepto como qué es qué significa es crecer cómo es crecer dónde es crecer bajo qué características bajo qué condiciones necesariamente tendríamos que tener una vida así o todos los niños pueden crecer en son de paz yo pienso que sí es como una decisión también de los papás también pero sí está todo enganchado de cómo se crían los hijos en función de cómo se vive la vida también de la relación que los papás el tiempo que los papás tienen con sus niños las alternativas de formación que escogen para sus niños ¿cierto? entonces y cómo se desarrolla la dinámica familiar entonces nosotros en esa propuesta nuestra como nuestra piedra inicial es es la paz con uno mismo en función de que uno pueda tener un mínimo un mínimo estado de paz interior con uno mismo puede empezar a construir relaciones de paz a nivel familiar a nivel comunitario a nivel planetario entonces ¿cuál es la estrategia o cuál ha sido para nosotros la estrategia para poder estar en paz con uno mismo? es aprender un poco a escucharse aprender a a parar un poco el mundo que está allá afuera que nos vive diciendo cosas y mirar adentro del corazón y ver realmente uno cómo sintoniza con esas cosas o si sintoniza con algunas y con otras no entonces cómo poder desarrollar ese camino y nos damos cuenta que mucho tiene que ver con el tema de poder expresar lo que realmente uno tiene dentro entonces lo que trabajamos mucho en los niños es ese tema de la expresión la propuesta es una propuesta muy lúdica muy vivencial y expresarlo a través del arte en ese caso expresarlo a través del arte y expresarlo a través de la participación que es algo que nosotros en los talleres que compartimos con los niños que trabajamos generalmente en círculo los animamos siempre a que digan las cosas y a que analicen lo que están diciendo que si leen interpreten lo que están lo que están leyendo y por qué son las cosas de una manera entonces como expresarnos a todo nivel a medida que nosotros podemos expresar lo que tenemos dentro cada vez nos vamos quedando con menos cosas atragantadas que son las que nos las que nos frenan después en la vida y las que nos producen el mal humor la ira la rabia entonces un poco es eso es como abrir canales de expresión con ellos y nosotros nos gusta hacerlo a través del arte la lúdica y de la reflexión ese trabajo lo hacen directamente con los niños porque lo que pensaría uno es que primero hay que llegarle a los padres también para que lo que se trabaja con los niños tenga un buen recibo en los papás y una retroalimentación que los papás sean los primeros en estar en paz para hacerlo con sus hijos llega a los papás a través del material gráfico y lo que si llega es a los docentes en general los talleres primero se hacen con los docentes para socializar la propuesta y luego vamos a los salones con los niños pero buscamos la estrategia esa o sea es más fácil llegar a los niños porque son mucho más permeables y aceptan mucho más cualquier información nueva y además porque siempre tenemos un concepto de la paz demasiado elaborado y demasiado gigante entonces cuando nos dicen paz necesariamente pensamos en armas en guerras en muertes y la paz empieza por hechos tan simples como un día de mal humor un grito a un niño por una tontería porque se le regó un jugo en el tapete de la sala cosa que a cualquiera le pasa y cómo reaccionamos frente a los hijos en ese momento esos son actos de paz que luego se transforman en esos grandes actos o de violencia o de paz dependiendo de cómo hayamos manejado esas pequeñas situaciones y esa es como la invitación hoy a los padres que nos ven y por supuesto a los maestros de cómo la paz no tiene que ser una cosa por allá en un concierto que se celebra en una frontera todos vestidos de blanco para decir que hay paz sino cómo estamos haciendo paz en las casas con nuestros hijos que supuestamente es lo que más queremos cosas que me alegran a mí en este programa es que nos llamen papás abuelos y aquí tenemos a otro José Félix papá de Julián y Camila bienvenido paso a paso ¿cómo estás? muy bien muchas gracias le noto la misma alegría de la llamante no me diga que usted conoce también a nuestros invitados ay María los conozco y los quiero con el alma ¿de dónde se conoce? son muy queridos para nosotros muy queridos ¿de dónde nos llama José Félix? de San Roque Antioquia y se conocen por qué usted ha sido víctima en el buen sentido de la palabra de esta experiencia mira total 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 es una bendición de Dios que nos podían conocer ¿qué le han enseñado? ¿qué le han dejado a usted y a su familia? es la experiencia de vida de ellos la grandeza la sencillez con que viven la estoy emocionada me emociono mucho ¿sabe qué? José Félix es lo que yo más envidio hasta este punto aló es una emoción tan grande que siento de poderlos ver hay una hay una cosa muy linda y es que yo cumplimos años el mismo día pues yo les llevo como dos o tres no más no más esperamos poder celebrar contigo ese cumpleaños y estar reunidos todos otra vez y darnos ese abrazo que no nos hemos podido dar claro que sí ahí lo esperaremos nos tenemos que encontrar muy bien José Félix y a la familia pues gracias por esta llamada sin duda muestra digamos el liderazgo de una familia que decía yo lo que más admiro hasta este momento pues del programa y lo que han podido transmitirnos es justo esa sencillez que yo envidio tanto esa emoción con la que lo saluda con la que lo recuerda creo que dice más que cualquier cosa que puedas mencionar aquí totalmente se nota que por donde han ido han dejado una huella muy profunda y muy importante cómo hacen pues más allá de la estrategia de las canciones y la lúdica que manejan y cómo podemos nosotros los padres en casa transmitir ese concepto de paz a los niños pues a veces nos cuesta a nosotros entender los adultos eso de paz que es cómo se le transmite eso a los niños a ver cómo se les transmite se les transmite es como tú decías es un desafío día a día porque uno puede tener cosas muy claras pero no sabe lo que va a pasar y que le cambie el humor o así pero tratar eso como de estar siempre centrado que uno es el ejemplo y todo lo que uno les transmite ellos lo toman de una manera así como muy natural y muy profunda entonces siempre como teniendo eso presente y como visualizando cuáles son los gustos de ellos también transmitirle la paz es como estarles pendiente a ver qué les gusta a ellos qué necesitan hacer y tratar de acompañarlos en ese camino porque la paz de ellos también es la paz nuestra si ellos están conformes están contentos están sanos también estamos sanos y contentos nosotros y sí la paz es como unida y vuelta cotidiano y ese ver también qué es lo que les gusta a ellos no confundirlo con que ellos hagan cualquier cosa y que hagan lo que quieran uno como padre y es algo que uno uno a veces ve de muchas falencias en estos tiempos que es como esa falta de autoridad de los papás nos cuesta poner límites nos cuesta poner límites nos cuesta decir no nos cuesta tener como una una cierta firmeza asumir nuestro papel de padre porque es eso entonces una cosa es que uno escucha al niño sepa ver al niño converse con el niño y otra cosa es que el niño sea quien tome las decisiones y esa que es una de las confusiones mayores de estos tiempos ¿cuáles son los resultados de la metodología que ustedes implementan? es decir ¿pasa algo diferente con los niños que como decía yo ahora en el buen sentido de la palabra son víctimas de ustedes? ¿y se nota la diferencia con los que no? ¿qué resultados tiene esta pedagogía? los resultados son llegar a expresar lo que a lo mejor mucho tiempo guardamos adentro y ver en ellos como emoción al cantar al participar en un juego al manejar un títere estar como activos y verlos también o sea nosotros somos un poco mamá y papá en los salones y la familia completa cuando nos podemos cuando podemos estar todos entonces ver como a ellos les llega ese ejemplo de familia y bueno y todos van atrás a abrazarnos quieren ir con nosotros en el carro estar atrás nuestro entonces es como esa necesidad que vemos que hay de una visión como de que si es posible estar en familia compartir a lo bien disfrutar compartir a lo bien nos vamos a ir a la pausa con la frase muy inclusive voy para el programa y ya volvemos porque nos tienen práctica preparada y además Urabá trajo sus artesanías y bueno esto todavía le falta ya regresamos vamos con nuestra frase hoy en paso a paso que nos cuenta lo siguiente dice la paz es un viaje de mil millas y se debe seguir paso a paso ¿cómo? paso a paso ¿cómo? paso a paso ¿cómo? paso a paso nos vamos yendo a la corte y ya regresamos y ya regresamos Mariana María Fernanda y Sergio Andrés están en nuestro Mamarazzi de paso a paso niños que están también creciendo en paz que es lo que queremos hoy desde nuestro programa antes de que presentemos la práctica que ya están muy listos aquí tengo una última pregunta ¿cuál es el pensamiento de un niño que crece bajo esta metodología? ¿cuál será el pensamiento? vea la cuestión es que un niño quieren contar ustedes ¿cómo piensan Luzán? yo creo que el pensamiento es que uno es capaz de todo que uno es capaz de hacer lo que se proponga y que no hay límite alguno para lograrlo entonces el tema es que en este momento le hemos perdido tanta fe a nuestros sueños porque el mundo nos dice que definitivamente por ahí no es el camino sino que hay que hay que seguir el camino que ya está trazado pero nuestros sueños son tan grandes y crecer de esta manera nos dice que sí es posible que es posible cumplir nuestros sueños que es posible soñarse no solo uno sino que con todos una manera diferente de vivir la vida y de ser felices creo eso es lo que me queda ¿Agua Luz tiene algo para decir? ¿La señorita de PM? ¿O quedó contestada la pregunta? Muy bien ahora sí entonces aquí está la práctica en paso a paso ¿Qué nos traen preparado? Ah no queríamos compartir con ustedes una canción que es la que nos identifica que es la canción de los mandibuleros Manos a la obra ¡Qué música maestro! ¡Que suene la música! ¡Que ruede! ¡Que ruede! ¡Atención! ¡Atención! ¡Y a bailar mi canción! ¡Atención! ¡Atención! Yo voy de aquí para allá Los niños son mis aliados Y para la humanidad canto mensajes sagrados Que la vida es muy hermosa Bonita pa' compartir Y se la pasa sabrosa Si se la sabe vivir Y se la pasa sabrosa Si se la sabe vivir Yo sí soy Yo sí soy Yo sí soy Mándibulera Yo sí soy Yo sí soy Mándibulero Soy yo En mi madre tierra Vivo Y el corazón La bendigo Por hacerme un lugar Para cantar mi canción Por hacerme un lugar Para rezar mi oración Por hacerme un lugar Para rezar mi oración ¡Epa! Mándibulero Composición de... Ese bailado suyo Pero que estilo Tan berraco Le digo De verdad que logran contagiar No La gente encuentra Estas canciones En internet Porque pues no vayan a creer Que por la historia Que trajeron Tienen sitio web Y todo Pero con todos los juguetes Encuentran algunas canciones En la página De la corporación Que es Triple W Losmandibuleros.com.co Allí pueden Pueden acceder A mucha información Muchas fotografías Videos Y algunas de las canciones Venga Siéntese Que aún nos quedan Algunos minuticos Para seguir indagando Sobre esta estrategia pedagógica ¿Ustedes capacitan A docentes Para que puedan replicarla O directamente La implementan? Las dos cosas Las dos cosas Solo que Los docentes Están cada vez Están cada vez más Ocupados Y es más difícil Encontrar espacios En las instituciones Para que una Organización pequeña Como la nuestra Pueda llegar A compartir Estos conocimientos Entonces Desgraciadamente Vivimos en una época Donde A la educación Todo lo que se hace En torno a la educación Se dice que es para Mejorar la calidad De la educación Pero cuando vamos A la práctica Nos damos cuenta Que muchas cosas Apuntan en sentido Contrario Entonces Los docentes Están tan atiborrados De actividades De papelería De cuestiones Que les han ido Complicando la docencia Que tienen cada vez Menos tiempo Para abrirse A compartir Experiencias Salvo que a veces Que vienen ya dictaminadas Por ejemplo Desde la gobernación O cosas así Entonces es más fácil Poder sí Trabajar con los niños Hay como más espacio Para poder Llegar y compartir Con los niños Es que justo Eso es lo que veo Los padres Hoy en día Nos cuestionamos Es un tema Quienes están pasando Ya pasaron por ahí La búsqueda de colegio Para los hijos En cuanto a este sistema Educativo Que hoy se impone Cada vez más Un poco ortodoxo Más de sometimiento Y esto es lo que hay que hacer Y lo tienen que hacer todos Independientemente De si a Urabá Le gustan las matemáticas Y a Guadaluz La danza Pues de malas A sumar A restar A multiplicar Y a dividir Como sea Y esta propuesta Es un poco Como el esquema educativo Soñado De todos los papás Y por supuesto De los hijos Como decía Ahora Urabá Hacer lo que quieran Sin dejar de aprender Y sin dejar de hacer Algunas cosas O muchas cosas Que están dentro De la educación formal Que es necesario Aprenderlas Pero a lo mejor Se pueden aprender De otra manera Es la forma Es el método Ok Pues Leo No quería preguntar Porque me imagino Que muchos papás Estarán también Con la inquietud Además del sitio web Quería saber ¿Ustedes tienen una sede física Donde trabajan con los niños O los contactan Y van ustedes a los colegios Reciben grupos Inscriben niños ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos una sede Que es nuestra casa Y además de eso Nosotros llegamos A las instituciones educativas Ofreciendo la propuesta En general Estamos financiados Por el Ministerio de Cultura A través de sus programas De concertación Entonces ofrecemos La propuesta A diferentes instituciones educativas Y cuando es aprobada Llegamos a las escuelas O sea nosotros Buscamos alternativas De financiación Y llegamos a niños Básicamente De zonas rurales En las que es muy difícil Que las familias Puedan decir Voy a sacar Tantos recursos Para que este niño Se pueda formar Entonces Lo que hacemos Es eso Presentar proyectos A determinadas Distintas entidades Pues muchas gracias Por venir a compartir Esta iniciativa Ojalá se replique Y cada vez más gente Se contagie Yo no sé Leo Si usted está sintiendo Como lo mismo que yo Como en paz Como así Nos vamos a vivir Hoy la feria Siento que me está Agrandando la mandíbula Un poquito ¿Qué está saliendo? Eso es bueno Pues espero que no sea Producto de un embarazo Porque es que a uno Queda en embarazo Y le aparecen unos dolores Que uno no sabe De dónde salieron Y ese será justo El tema de El lunes En paso a paso A las dolencias Del embarazo Y los masajes Para las gestantes Que existen muchos mitos A propósito de Masajear a una mujer Que está en embarazo Y una historia No la quedan debiendo Porque es que se nos acabó El tiempo Del parto De los dos chicos Con partera Pues obviamente No podía ser de otra manera Y de eso justamente Conectense ya En la página Del Facebook Live De buen comienzo Porque de eso van a hablar Van a compartir Las experiencias Va a haber como un foro Entre las mamás Que saquen Todos esos dolores O que compartan Esas experiencias positivas Que tuvieron Con sus partos Y nosotros Nos vemos el lunes Que tengan un feliz fin de semana Pórtense bien En la feria Transmisión por Telemedellín Chao Y nos vemos Chao 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 Gracias.